qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal y recuerden que les saluda su compa elborio amigos pues hoy nos aventuramos en bicicleta como están viendo por acá de cheque nada más vamos a ir bueno vamos ahorita a recorrer lo que es el libramiento de hecho ya veníamos desde donde vivimos en patria nueva y ya avanzamos algo pero vamos a ir a un lugar que quiero que ustedes conozcan que de hecho en un vídeo anterior ya hace muchos vídeos quizás como hace como 10 o 15 vídeos yo mostré ese lugar pues ahora queremos recorrerlo en bici y que ustedes conozcan parte de aquí de tuxtla y quiero que hagamos que ustedes comenten si quisieran que hagamos una serie de rodadas en bicicleta conociendo parques conociendo miradores conociendo este quizás ríos también podemos ir en bicicleta con todos los del team y hoy hoy solamente como están viendo solamente voy va conmigo primero que nada nuestro amigo walter que aquí va él con nosotros algo oscurito vamos ya casi son por aquí huile y empezamos como las seis de la tarde a las seis de la tarde de que amigos walter va aquí con otra bicicleta no pudimos conseguir una montaña pero está una chopper aquí de que tenemos eso a ver a ver si llegamos al lugar donde queremos mostraciones empezamos a las seis de la tarde amigos y este pretendemos llegar como las siete o mucho siete y media y pues vamos a mostrarle el camino así que amigos acompáñenos y para que ustedes conozcan parte de aquí de tuxtla y podamos mostrarle más que nada en rodada de bicicleta amigos así que dejen su buen like así que amigos vamos a comenzar amigos ahorita estamos aquí este tratando de agarrar una ruta lo más cercano que pueda pero y apesta digo es creo que hay algo muerto no creo hay algo muerto y recibe y no mames ya va pero amigos y chequen nada más ahorita como está aquí el lugar y por estas está cerrado totalmente que vamos a tener que ir nuevamente atrás y retornar así que amigos vámonos porque podemos llegar noche y el clima está fresco está chido chequen nada más chequen allá por allá se mira las nubes negritas que es el frío pero vamos a tratar de llegar y tenemos que llegar de ley y y y y y y y y y Es la más frachida, ¿verdad? Sí, la quinta salida Bueno amigos, todo lo que nos hace falta Esas subidas Son las que más cuesta Algunos centímetros más tarde Amigos Aquí casi vemos a un soldado caído Chequen nada más Lo que hemos subido Ya cambiamos de bicicleta Walter trae lo que es la montaña Y yo la chopper Chequen nada más Las seguidas que hicimos Y nada más Hasta allá Venimos, son cuatro cuentas Y es donde empiezo Donde están dando vueltas los carros Vamos, no, nos estamos venimos por acá Nos falta, amigos, todavía hay que llegar Al lugar en el que queremos mostrarles queremos llegar la neta espero que me escuchen porque estamos en el libramiento y todavía nos falta chequen chequen nada más como es otro bonito tuxta cuando los que quieran venir aquí es todo el libramiento norte ok amigos pues por fin llegamos, nos llevó un poquito más de tiempo porque si encontramos subida, ustedes vieron en el recorrido y pues si la neta cansa y es un buen ejercicio y por eso les dije desde el principio que queremos hacer una serie de videos demostrando en el lugar es ir en bicicleta pero sobre todo tener la precaución porque la neta si podemos tener un accidente, quisimos en una parte donde nos topamos que no había salida, quisimos como que irnos por otra ruta para que así no tuviéramos problemas con los carros pero desafortunadamente encontramos tapado pues este, ahorita ya estamos aquí y por fin amigos aquí donde estamos se llama el mirador de Tuxla Gutiérrez para que ustedes también vengan y en un momento dado podamos venir nuevamente por cierto quiero comentarles que ya desde hace varios días o dos semanas creo hice mi página de Facebook oficial aparezco con my body el team body oficial el link está en la descripción para que nos sigan en la página y puedan compartir cosas, videos, saludos nos puedan mandar por ahí un mensajito y pues sí que amigos nuestro amigo Walter también aquí está que a ver como te fue de camino eh tú bueno ah esta literal esta la la que es chopper te va a cansar más que la que es de montaña eh la montaña yo venía un poco más tranquilo pero sí sinceramente cansa demasiado cansa demasiado cansa demasiado así es que amigos vamos a conocerlo un poquito más y chequen chequen estas tomas estamos en esta parte lo que estamos es en la parte donde se mira el mirador de todos los lados bien amigos para que se chequen ahí y ya vieron las tomas que le hicimos hay algo hay algo que que yo realmente yo no sabía totalmente yo no sabía créanme y le pregunté aquí a mi amigo Walter y de bueno que él nos contó una historia o un mito se le puede decir o una creencia o una costumbre ¿no? también porque si ustedes pueden checar aquí vean amigos hay muchos candados chequen nada más cuánta cantidad de candados hay acá eh todo todo por acá acá dice ahí precisamente aquí dice Susan no grabé ahí por ahí Susan y Christian ahí está amarrado el amor ¿cuál es esta creencia o mito que le queremos contar? es que me dijo mi amigo Walter yo le pregunté ahorita que yo sé yo no sabía si me ponen candados aquí y dicen que supuestamente es una creencia de parejas para que su amor se amarre para siempre ¿no? como digamos así como un tipo cogería yo siento que puede ser como un tipo no sé como algo que que dicen pues que si tú vienes con tu pareja y pones un candadito aquí pues el amor te va a durar para siempre jaja sí como si estas cosas pasaran es una creencia que aquí tienen o puede ser el ciclo del inicio de su amor acá o el ciclo del inicio del amor ya sea que sea para siempre ¿no? pero esa es la creencia que tenemos de esto Wander dice que aquí tiene para atrás tiene su candadito hay que buscarlo dice que tiene llave de esta que tiene llave de esta que tiene o sea prácticamente me está diciendo que tiene llave de este candadito ¿sabes? a ver vamos a ver mira como lo rayan ya la viste M y R dice acá ¿te quieres chocar? M y R dice M y R vamos a buscar otro amigo cuando diga un nombre que está acá es un una luna ¿qué dice? es una I I punto L U y dice te amo ahí chequen ahí para ver si se puede acercar dice te amo entonces quiere decir que es verdad amigo lo que es este como como costumbre ¿no? costumbre aquí dice mira Ander Ander Tami Isa dice burro aquí vinieron son tres ¿eh? tres vienen a barrar por acá y aquí mira aquí hay una que dice Fátima y Jairo por siempre vengan amigos a ver si pueden alcanzarles por siempre o sea quiere decir que ese es como un mito que es para que este para que las parejas hagan ¿eh? la madre me dio calambre güey jajaja la madre jaja jaja jajaja jaja jajaja jajaja donde pedió calambre jajaja 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 amigos que yo sepa es jaime sabino ahorita ya nos vamos de este tratamos de demostrarle un poquito aquí lo que es el mirador verdad chingones se mira chido jajaja chequen amigos todo por allá no lo habíamos comentado pero todo este camino se pueden venir a sentar de este lado hay como un este un restaurante verdad ahí pueden bajar para que ganan amigos es donde se si llega a uno poner con sus amigos con su novia con su esposa con lo que quieran y este no olviden de poner su candadito así que su curso y candadito pues aquí nos vamos a despedir estamos cerquita del estadio que pasamos y miramos que está oscuro y como queda como que ganas de ir a explorar amigos si pudiéramos conseguir a alguien que nos ayudara la neta la neta me gustaría hacer exploraciones yo sé que ustedes me están pidiendo que vayamos al panteón eso también lo estamos checando por parte de lo que ahorita que están pasando las situaciones que es muy difícil que nos dejen entrar entonces créanme créanme que van a venir contenidos donde vayamos a explorar casas abandonadas este un lugar que veamos parques el panteón alguien que conozca que nos ayude a explorar el estadio o una escuela o puede ser un parque o una casa abandonada amigos este déjenlo en la página oficial manden un mensaje el link está en la descripción todo para que me manden mensaje para que saluden para que puedan convertir compartir fotos vídeos o algo lo que ustedes quieran ahí estaremos también un rancho un rancho podría ser bueno manden un mensaje pues sobre todo más que nada que sean aquí de tuxtla Gutiérrez nos vamos a estar contactando con ustedes con permiso y todo nos pueden ayudar espero que haya alguien y pues que nos invite no olviden de suscribirse y activen la campanita para que vean el siguiente vídeo que será muy pronto nos estaremos viendo pronto muy amigos recuerden que les doy a su compa de bori y su compa walas nos vemos hasta la próxima amigos